Te duermes y los fuegos de los municipales parecen una luna Se enciende, de capón, fuego artificiales parecen los céspedos Si en tu cuello pinto los lunares sería la osa mayor Quiero llegar a mesa puesta, papi, cuando la noche se estremezca al fin Levántame pa' conducir, estaré en el vaccine, tus cúderos aquí Levántame pa' conducir, un amor magazine, mi sol inazcatarí Se nos verá bien bonito el CCTV Acogido delantera, no nos pueden perseguir Tu mano en la ventolera, quiere agarrar el porvenir Quiero llegar a mesa puesta, papi, cuando la noche se estremezca al fin Levántame pa' conducir, estaré en el vaccine, tus cúderos aquí Levántame pa' conducir, un amor magazine, mi sol inazcatarí Levántame pa' conducir, estaré en el vaccine, tus cúderos aquí Levántame pa' conducir, un amor magazine, mi sol inazcatarí Levántame pa' conducir, un amor magazine, mi sol inazcatarí